Don Álvaro Rodríguez Hernández, la semana pasada titulé Cámara Ardiente o Cámara Ferviente o como que hay de la Cámara de Representantes. La gente me decía, no, tan rápido, rápido, esto se va así volando. Las elecciones son el próximo marzo del 2026. Ajá. O 2025. 2026. 2026. Sí, 2026. 2026. Bueno, o sea que va el año y medio. Año y medio. No, dos años. Dos años. Pero hay que empezar a traer ya. Sí, sí, ya empezaron. Bueno, el Partido Observador, Partido Liberal, Pablo Giordanelli dice que no va a la Cámara, que quiere gobernación. Esa es noticia nueva. Él puede querer lo que quiera, tiene todo el derecho. Lo mismo que Juan Carlos Rivera. ¿Quiere gobernación? No. Ah. Ni quería Cámara y ya no quiere Cámara. ¿Pero es un chivo expiatorio o desviatorio? No, él es un chivo que busca posicionar nombre y ranquearse dentro del Partido Observador con su feudo que tiene muy aparte del clan o de la Casa Mereta. Porque yo le digo una cosa, Rivera no se va a quedar solo en contienda, es decir, el man juega, juega porque juega. Y tiene su propio caminado, tiene su propio untado, tiene su propio cocinado y tiene voto. A no ser que el mismo Juan Diego le diga, quédate quieto hombre. ¿Cuál Juan Diego? Juan Diego Patiño Ochoa. ¿De qué estamos hablando? Ah. ¿Del candidato él? Uno no sabe. ¿Prediarias? Sí, porque les van a dar mermelada a todos. Pero también le cuento que va el doctor Diego Patiño para el Senado. Para el Senado. Perfecto, entonces. Eso es un negro atrito que esté recorriendo los municipios, que esté entendiendo a la gente, que tenga agenda permanente como nunca antes se había visto. Hermanito, yo lo dije en el programa del miércoles, sí, del miércoles, y fui claro y preciso y contundente. Patiño para ser senador tiene que sacar 72 mil, 75 mil votos. Siempre ha sacado 27 mil como representante de la Cámara. ¿Llegará a 40 mil en Risaralda y tendrá 35 por fuera? Aplica lo que él sabe hacer en Risaralda, buscar congresistas por fuera en los departamentos, a la inversa. Él trae a muchos senadores. Y le sacaba plata a los senadores. No me atrevo, así que le sacaba plata a los senadores. Bueno. Le aportaban a la campaña de él. Hacían una latillera. Y entonces ahora tendría que hacer a la inversa. Sí, tiene que hacer. Reclutar parlamentarios representantes a la Cámara para que lo apoyen. Y lógicamente alcalde, al gobernador. Tiene que sacar la plata. Y esa plata tiene que salir de algún lugar porque yo no sé si la tendrá. Ni me interesa. ¿Cómo puede afectar la gobernación de Juan Diego Patiño Ochoa? No. ¿Sabes que yo no lo veo así? No, estoy preguntando. Ante la gobernación, me imagino que hay. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Esa platica dónde va a salir? Bueno, y también por un lado. Y bueno, la otra pregunta. Juliana, ¿Senado o Gobernación? ¿Senado o Gobernación? No, pero me preguntaron y yo dije que Cámara. Ahora la veo más próxima a ser gobernadora. Hay un limbo. Hay un vacío. Y ese vacío es el legislativo. Que siga para el Senado. Sí. Yo no creo que Sammy Meret, de la Casa Meret, se vaya a retirar. Ah, bueno. Perfecto. Juan Piz. El doctor Juan Pablo está en la cruzada de la vida entre el Senado y la Alcaldía de Pereira, donde también aspira, seguro, el doctor, el gobernador dos veces, el doctor Víctor Manuel Damayo Vargas, abogado conservador de Origen de Sentimiento de Todos y Origen de Santa Rosa Cabana. O sea que Víctor, pan y pedazo, y más, debajo el brazo. Pero está bien. Tiene todo el derecho como colombiano. y más, debajo el... ... ... ... Gracias.